¡Hola! Bienvenido a este programa que busca acercarte diferentes propuestas para que salgas y te diviertas en la semana. La agenda se viene muy variada, así que en los próximos 30 minutos no te separes del televisor porque no te vas a arrepentir. ¡Arranca a salir! Hace 10 años, en una sala de ensayo, comenzaba a sonar la música de lo que sería Doberman. La banda, para celebrar su aniversario, ofrecerá un gran show en la trastienda. La trama de una vida se llama la muestra retrospectiva, con las obras únicas y originales de Cecilia Brunini en el Museo Zorrilla. Estuvimos con la artista recorriendo su exposición. Además, te mostramos cuáles son las películas que se estrenan esta semana en la cartelera de cine. Tuve la idea de ser inmortal. Quemar el mundo y dejarme llevar. Dejar atrás a los tipos como vos. Para variar un poco, decir la verdad. Estamos con Nacho Oves de Doberman, que celebran 10 años en la trastienda. También se cumple una década desde que lanzaron su primer corte de difusión, La piel del lobo. ¿Qué siguen sintiendo y qué significaba toda esa canción para ustedes? Y que estamos viejos, creo. No, esa canción fue, bueno, la primera vez que salimos en la radio, la primera vez que nos vimos en la tele, la primera vez que alguien nos canta una letra. Entonces, la verdad que es una canción que significó mucho para nosotros. Inclusive ganamos un concurso con esa canción, muy conocido y bueno, a partir de ahí nos lanzamos. Así que, nada, son 10 años de lucharla, como es acá en el rock nacional y siempre disfrutando. Pero nacieron en un buen momento, en que el rock nacional estaba explotando. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Claro, lo que pasa es que justo allá en el 2002 era un momento donde, post crisis, digamos, leí que empezó a explotar el mercado interno del rock nacional y nosotros justo estábamos armando la banda. Entonces, nos conocimos por casualidad, yo estaba todo el tiempo en la rambla tocando la guitarra y bueno, esa guitarrea salió conocernos y nada, empezamos a ensayar. Y creo que a las dos semanas ya teníamos la piel del logo hecha y bueno, hasta el momento no sé si nos ha costado sacar otra canción que esté tan buena, pero la verdad que todos estos 10 años valieron la pena. Y compartían el gusto por ese hard rock puro, digamos, el más clásico. Sí, sí, totalmente. O sea, a veces, por cuestiones personales, siempre hay diferencias de que querés hacer algo más o querés, ¿viste? Hacer una canción distinta, pero la verdad que lo que nos une a los cuatro es el gusto por las bandas clásicas como Deep Purple, Led Zeppelin, ACDC, Black Sabbath. Entonces, a veces es difícil salir de eso y que sea un buen resultado, lo hemos intentado, pero el estado puro del rock duro, digamos, es lo que nos sale mejor y bueno, estamos orgullosos de eso. Son 10 años juntos que habla también de buena convivencia entre ustedes, ¿no? Que en algún momento tuvieron un cambio, pero siguieron. Sí, lo que pasa es que los cambios que hubieron, no sé si, o sea, la convivencia siempre tiene peleas, porque además de convivir en una sala de ensayo, estás también en un hotel o en un omnibus o lo que sea. Pero más allá de eso, quizás, no somos las mismas personas que cuando yo tengo 18 años, tengo 10 años más. Entonces, también, de repente, las peleas tontas se van yendo y aparecen otras y se van yendo. Bueno, y nada, aprendés a convivir y como musicalmente aprendés a lo que hacés mejor, también aprendés a vivir mejor. Es como cualquier familia. Correr como un animal y nunca mirar atrás, morder las cuerdas a ver, que soy un poco animal, que soy un poco animal. Y en este último año han tenido bastante éxito con el disco, con Entren Calavera. Sí, por suerte fue como volver un poco y la canción Blanco Perfecto tuvo su difusión y, bueno, la verdad que es un poco revivir lo que pasaba en aquellos años, con otra tranquilidad, con otra madurez y, bueno, esperando que la gente acompañe. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 deployment de los 10 años de todos estos 10 años clásicos, para nosotros, pero para nosotros no Чelles occasiona son clásicos pero para nosotros, y la idea fue hacer algunas versiones de algunos temas que no tocamos nunca, que haya una puesta en escena quizás interesante, más allá de lo que veníamos haciendo, el tema de la infraestructura y todo eso, pero no quiero contar mucho de Bitcoin. Porque yo creo que es más o menos una sorpresa... y nada, eso, mostrar nuestra carrera a los 10 años, que con mucho orgullo podemos decir que tenemos 10 años, por más de que todavía somos jóvenes, 10 años significan algo y por algo estamos acá. Antes de ir a la pausa te acercamos a algunas propuestas de la cartelera de cine. Se estrena en cines Moonrise Kingdom, una película que cuenta una peculiar historia de amor entre dos niños de 12 años que se enamoran, sellan un pacto secreto y se escapan juntos a un bosque. Este acontecimiento altera a la comunidad de una isla de Nueva Inglaterra que sufrirá algunas transformaciones en el transcurso de la búsqueda de los jóvenes. I'm going to find a tree to chop down. I'm going to find a tree to chop down. La saga de la saga de actividad paranormal relata eventos posteriores a los de las dos primeras películas. En esta ocasión la protagonista es una adolescente llamada Alice cuya familia comienza a experimentar acontecimientos extraños en coincidencia con la llegada de nuevos vecinos y entre los que se encuentra un misterioso niño. ¿Qué está pasando de nuevo? Las luces emocional han estado girando y desplazando cada noche. Sí, claro. Viste que va a ser ese niño extraño de across the street. Cuidado. Sí, ¿puedes verlo? ¿Qué diablos? Es tan creepy. ¿Qué está haciendo? Freaky, ¿verdad? Ya volvemos con más Alice. ¡Gracias! ¡Gracias!